La jornada estuvo muy lluviosa, ¿qué va a pasar? Bueno, aparentemente la inestabilidad meteorológica va a seguir, de hecho marca 100% lluvia para el 8, para este jueves. Vivi Infran tiene más detalles desde la dirección de meteorología. Vivi, adelante. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están compañeros? Buenas tardes. Realmente desde tempranas horas cae una lluvia incesante prácticamente sobre Ciudad Capital y también otras ciudades. Y estamos con el pronosticador de turno, Julio Ayala, que nos va a comentar cómo se va a comportar el tiempo en lo que resta del día. Sí, muy buenas tardes. Bueno, sumamente inestable todavía, lluvioso en gran parte del territorio nacional. Lluvías bastante intensas sobre varios puntos del país. De hecho, existe un aviso meteorológico sobre varios departamentos. Y principalmente, ya que la gente se está movilizando en forma masiva, en cada cupé, digamos que resaltar que esa zona está con lluvias y tormentas puntualmente intensas. Así que la gente va peregrinando a tener cuidado con las descargas eléctricas que están siendo bastante fuertes en esa zona. Y por lo menos en gran parte de la tarde seguirá así. Aquí en Capital ya las lluvias van a ser en forma más leve, pero continuaría en gran parte de esta tarde con tendencias a mejorar hacia la noche. Pero ya mañana, ¿cómo se presentará la víspera, digamos? Exacto. Mañana de nuevo hay muy alta probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas en gran parte del territorio nacional. Y en especial en el sur del territorio en donde van a haber nuevamente acumulados muy significativos de lluvias. Aquí en la capital también la probabilidad es muy alta de precipitación. Pero sería como lo que presenciábamos de la mañana, ¿eh? Exacto. ¿Qué parecía, eh? Algo similar. Precipitaciones con tormentas eléctricas, bastante descargas eléctricas y también lluvias acumuladas, digamos que muy significativas, por sobre todo en el sur del país. ¿Tenemos ya así un acumulado de lo que fue en el transcurso de la mañana? Aquí en Sajoni, en torno a 40, la costanera de Asunción, hay otro sensor que mide la precipitación. También en torno a 45 milímetros estuvo la lluvia. En general, en ese orden, las precipitaciones acumulaban en el transcurso de esta madrugada y la mañana. ¿Podemos ya hablar de un estimativo, creo que sería el día 8? Bueno, el día 8, también con precipitaciones y tormentas eléctricas, nuevamente el sur, las próximas 72 horas, con muy alta probabilidad de precipitaciones y tormentas eléctricas muy significativas en esa zona. Así que, a tener en cuenta este pronóstico. Ahora, los siguientes tres días prácticamente con mucha lluvia, principalmente en el sur y aquí en la capital también, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Julio. Realmente, ya lo decía Julio, hay que tener mucha precaución, llevar la sombrilla. Hay muchísima gente ya peregrinando en el transcurso de esta semana y hoy y mañana se van a ir sumando mucha más gente. Así que, a ultimar todos los detalles para poder llegar y llevar la fiesta mariana más grande del país de la mejor forma. Sí, sí, gracias, Vivi. De hecho, tenemos experiencia con la visita al Papa, ¿recordás, no? Sí, que también. El anterior Papa también, con Juan Pablo II. O sea que, un nuevo desafío para el pueblo mariano. Yo ya tengo mi vota de lluvia preparada para todas las ideas religiosas. ¡Gracias!